Vale, y entonces, ¿cómo vamos aquí antes? ¿Qué cree, Lipe? ¿Qué cree que estamos haciendo? Ah, no sé. Usted empieza con una idea. Ajá. A ver si sabe. Ajá, ¿qué cree? ¿Qué piensa? ¿Usted qué cree que estamos haciendo aquí? ¿Usted qué se imagina que estamos haciendo? Estamos trabajando. Sí, trabajando el día de hoy. ¿Pero para qué? Ahí tiene que saber algo. Ese es el detalle, esa es la pregunta. ¿Para qué? Yo no sé. Para algo. Ajá. Nos estamos preparando para algo. Es para mi boda, lo siento. Para su boda. Sí, para la boda de ella. ¿Sí? Sí, que... Voy a casarme. ¿Tortuguita? No, conmigo se va a casar. Voy a casarme con un hombre maravilloso. Sí, conmigo. El hombre es perfecto. Conmigo se va a... Es que yo no sabía cómo arreglarlo ahí. Mire cómo corta la ángel. Ay, Dios. ¿No hay poco que la salga otra vez? ¿Por qué está aquí? ¿Y si hay algo acá, Lucha? Ay, ya hay un montón. No, es que vamos a... ¿Está la ocupando? ¿Lipe, pues sí? Pues sí. No sé que yo le voy a ver a día. Entonces, mira... Vamos a ver a día. ¿La declaración que estamos trabajando, Lipe? Ajá. ¿Para qué vos crees que es? ¿Para qué ocasión crees que es? Es que yo les había dicho que yo les había dicho que yo les voy a cumplir 15 años. ¿Ah, de verdad? ¿Quince años? Sí, yo voy a cumplir 15 años. Ay, no, pero... ¿Vos, Lipe, vos vos es tu imaginación? No, yo digo que es la Jenny la que está cumpliendo 15 años. Estaban los bichos haciendo centros de mesa. Ajá. Por eso yo voy a cumplir 15 años, no te vi aquí. ¡Sí! Si vos más vieja que mató a Salín. Es la cara que tiene feita la bicha, pero vieja no está. Sí, hay que ir a otro viejito. ¿Qué hora de hacer esto? Oiga. ¿Tiene cara o no? ¿Viene? ¿Te mira mejor a mi abuelita Cholina que es? Oye, loco. Oye, loco. Este no, bien. Yo para que yo voy a cumplir 15 años, ves. Ajá. ¿Sapito? Yo me metí, pero en esta ocasión no fue. Ajá. Lipe, creo que cumple a los 14. Sí. Lipe, ¿vos cuántos años tenés? Ajá, Lipe. Ah, 12 tengo yo. 12. ¡Oh! Ya hablando fuera de paja, ¿cuántos años tenés? Va, ¿qué? 18. Sí, 19 va a cumplir, va. Sí, el 24. ¿Por qué te ven bien bichitos? Ah, porque soy el niño bonito. Ajá. Pero imagínate que el día de la carrera de los 10K con niños de 8, 9, 10 años no vivieron. Sí. ¿Y le ganaron? ¿Cuándo? 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 No, me ganaron porque como... Qué vergüenza, Lipe. El maestro iba a decir que solo corriendo y no iba a decir que caminando ya partía la carrera. Y yo corriendo y las cinco vueltas ni un ratito caminé. Pero te dejaron. Ah, ¿por qué ya andaba ya cansado yo? ¿Y tú estás competiendo con los niños, va? Sí. ¿Cómo por los niños? Imagínate, 18 años y con los niños. ¿Y le ganaron? Imagínate. Porque yo solo di las cinco vueltas sin parar y ellos iban caminando. Y vino diciendo que el bicho le había hecho trampa porque él venía caminando. Al contrario, vos hubieras ganado antes que ellos porque ellos venían más despacio. Vos venían corriendo. Porque nosotros estuvimos corriendo todas las semanas para... Pues sí, pero siempre tuviste que haber ganado. ¿De qué te ahogaste? De que usted me ganó. ¿De qué? ¿Sabía que él tenía 18 años? 18, ¿tien? ¿Sabía? ¿Usted no sabía? ¿19? ¿Va a competir? Sí. ¿Qué pasa? Que miran puros niños. Ajá, eso. Tenemos que saber el niño bonito. Para la competencia competió con los niños de 10, 11, 12 años. Pero la mente no la diga como un niño. Baja. La mente no. ¿Sabes el niño bonito? Ah, la mente le emociona como... Miren ese hombre araña. Ah, no, no. Mira, viejo, mira. ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! Ya, se va a caer. ¿Qué va a hacer, cámara? Viejo, te vas a caer. Es otro igual que yo. Lo voy a ver por las cámaras. Que me está metido. Ah, por las cámaras lo vamos a ver. Sí, por las cámaras hay que verlo. ¡Salud! ¡Adiós! 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 ¡Que le vaya bien! ¡Adiós, viejo! ¡Vejo! ¡Le dijo viejo! ¡Le dijo viejo! ¡Le dijo viejo! ¡Le dijo viejo! ¡Me dijo viejo! ¡Me dijo viejo, pero de cariño, comadre! La verdad es que cuando la gente, así como se llama, preocupa que se caiga de ahí, porque los señores cuando están ahí, ya no tienen mucha fuerza. ¡Le ven de espanta! Oiga, la Nayeli. Yo le digo viejo. Yo le digo viejo a ti o a Jonathan. O a Chepe Sevedo. Yo le digo viejito porque a ti. ¡Con Johnny! ¡Diga! ¡Maitro! ¡Maitro le decís boba! Es que no he tenido... ¿Dónde le ha cogido? ¡Maitro le decís boba! ¡Maitro le decís boba! Sí. ¡Vama! Felipe, pero con Felipe no sé nada, le dice maitro. ¡Maitro! 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 ¡Maitro, vamos a hacer ejercicio mañana, le dice! Ayer le grabamos un video a Felipe, venía bien dormido y lo despertamos y le decimos, te está hablando mi tío Jonathan, ¿qué pasó a maitro? le decís. Ya, ya no habíamos grabado cuando venía hablando de la locura. Yo no escucho, decía Lee. Es que maestro viene en la palabra maestro de obra. Maestro longaniza. Maestro nunca. A lo que me refiero es porque cuando le dicen maestro a alguien ya es porque es la mayor, por eso le digo yo. No, no. No, no. No, no. Es maestro de obra en realidad, pero dicen maitro nomás. Pero es maestro de obra. Maestro le dicen. ¡Maitro! ¡Sensei! ¡Dios! ¡Fuena! 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 Qué bonitas ven las luces. Qué está poniendo? Luces. El color de las luces. Ay, qué bonitas ven las luces. Que aplaudan para acá. Que aplaudan. Supuestamente mañana todo es de morado. Ajá. Pone todo morado, morado. Entonces la Wendy va a estar adecuada para mañana. Ajá. Nada va a ver. No se pasen con ella, pobrecita. Yo mañana estoy cumpliendo un año. Pero es una similar. Un año estoy cumpliendo yo. Magenta, por ahí más o menos. Ya es magenta. Qué es eso? Entre morado y rosado. Yo a los colores que son así paliditos les digo. Sapo, y usted qué piensa? A ver qué va a ver mañana. No sé. Qué va a ver mañana. Pregúntele. Pregúntele. Qué va a ver mañana Dígelipe. Vaya mire la cosa es así. Le voy a explicar va. Le voy a explicar. Mañana es un día especial para alguien. Ajá. Para mí sinceramente no, porque me da igual. Pero no sólo para alguien. Y para quién? Para mi mami y para mí también. Pues sí, pero especialmente para alguien. Obvio. Es más para ella. Obvio. La bebo. La Angie está cumpliendo años. No bebo, esta ya pasó. Esta bicha ya. La Camila. La Camila. La Paul. La Camila. La Camila está cumpliendo años. Quince años. Yo también. Quince años la Camila. Creo que estos son los últimos quince años. Creo va. Por el momento. Fíjese que. Porque después llega la Jocelyn del. Ah, la Jocelyn de la Pati. Si acaso a la Lai le quiere hacer algo. No sé. Ajá. Solo ella creo yo. No quiere nada. La Jocelyn. No, como no. Si hasta la mandaron para un vestido. Según aquel día. A mi me dijo que es una playa. Y mire ve. Solo así normal chiquito. No va con el tema. No va con el tema. Pero sabía que ahora vino alguien. Especie de Palibania. Ajá. Malo. 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 La suegrita. Ah, sí. Ay, ella la atendió. Hasta le buscan. ¿Quién vino? ¿Aquí viene a comprar miel? La mamá de Malo. La mamá de Malo. Vino pues. Y nosotros vinimos. ¡Ay! A comprar miel tenia. Siente ese paramiento. Hasta el curtido le da a la Ibania. Hace un curtido tan rico. Sí, porque no ha traído vos. Si tu suegra te da. Míreme. Ah, ya va a ocupar. Ahí estaba ella y yo. No la había visto entonces. Yo le. Ah, hola, ¿cómo está? Y la agradece porque yo siempre tengo ese costumbre este de ella. ¿Verdad que venía con una niña? Ajá. Y la hija de ella. Y entonces. Ella, ella vende curtido y todo. ¿Por qué no nos has traído Ibania? Vos nos hubieran dicho. Vos nos podés invitar. Imagínate vos le comprabas y vos nos traías a nosotros. Tiene camas. Imagina una con unos frijolitos. Hacerme el cochonado con tortillas. Va. No puedes invitar. Va, de verdad. Va, de verdad. Ya está. Ya está. Encargado de una vez pues suegra. Tres cumbo. Mire. Tres. Ya habías pensado entonces. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Que todo hace rico. Me dijo. Me dijo. O sea que. Él hacía curtido también. A ella la curtida viejo. Oye. Me dijo. Hola Ibania. A mí me conté. Que también. El cocinador. A ver. 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 Ayúdenle pues. Nayeli. Por que digo para todo. Para todo pues si pero hay que fueras. Váey espereme pues. Para todo. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Que le quitame yo la hembra! ¡ Ama! ¡Ahh! ¡Mira qué bonito! ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡ known Dolláaaaaah! ¡Ah! bar Vamos a Èssone o Una Unooja! Es que lindo. Están bonito. Es tan bonito. Sí. Están bonito. colleges. pero mejor para retos tan bonitas porque bastante y si decimos que vamos a hacer ahorita y no están todo entonces como que no es de lo que podemos hacer es que cuando estén todas las bichas porque están ocupadas algunas es de que elija y las que sobren si podemos hacer retos porque son bastante verdad porque se mira bastante para que le agarre sí pero aunque aunque pero pero de una vez no no hay manera de que se reúnan todas las ahorita sería mejor ahora de una vez porque no yo creo que está abierto a plantar lima y eso ya fue con tomás pero cerraron con código yo creo que que yo no me lo sé solo están ahí en el tiki yo estoy diciendo pero como no no es que no hace reto hombre va a ponerla y que vaya de que está la mesa ahí yo no sé que está diciendo en otro lado ando si va pero no alegrarse de los que arse quien falta de bichas ahorita a pregar el micro